¡Bienvenido a Santiago de la Biblia de Oro! ¡A la mesa de espectadores! Es el no sé. Y ahí vamos. Hoy es pelea de combinaciones. Mi combinación favorita. Blood y Vol-Trip. Contra... D-Vol-Trip. Ok. No, no, no. Déjame. Déjame hacer mi lanzador. Ok. Mientras tanto, acá está. Mi combinación trae la punta del... Dark Phoenix. También esta parte... ¡Ay! Se cayó por allá el fondo del Indoraptor. Ya. Bueno. Tres. Dos. Uno. ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero eso que fue! ¡Pero eso que fue! ¡Pero eso que fue! ¡Llegó el paso! Mi punta se... Se está... Se aplanando un poco. Pues... Tienes que aplanarlo completamente. Bueno. Sigamos. Otra carga. Vamos a ver si podemos en la siguiente ronda. Tres. Tres. Dos. Uno. Dos. Vuelte. Y... Por ahora. Cero. Para la combinación de... Los. Tres. Uno para mí y otro para aquí ¿no? ¿No? ¿Por qué no fue empate? ¿Es la primera? Ah, sí, verdad, es la primera. Entonces, uno para Ebolos y uno para... Ya saben, volte. Tres, dos, uno. ¡Leri! Vamos a ver. ¡Vamos, Ebolos! ¡Uy! Esta vez gano de Ebolos, pero fue por resistencia. Dos contra uno. Dos y dos. ¡Ay, de hecho, en estas juntas ni siquiera le has hecho nada a mi Ebolos! Voy a ver. Entonces, dos a dos. ¡Ah! Sí me atoró. Fallos técnicos. ¡Ya! Tres, dos, uno. ¡Leri! ¡Sí! ¡Ojito! ¡Ojito, Pedro! ¡Uy, veo a Ebolos tambaleando! ¡Y también a volteando! ¡No, a mí nada! ¡No, a mí nada! Miren, para que compreven, está complejito y tiene la punta de resistencia. Ahora, vamos a ponerle otra. ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Rip! ¡Vamos, Ebolos! ¡Uy! ¡Ya esperaste primero, eh! Sí, 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 sí. Ebolos lleva cuatro. A dos. ¡Ah, sí! ¡Ojito, ¿qué va ganando esta primera combinación? Mi de Olos. Sí, el de Olos con la punta de Víctor y Walter. Vale. ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, tres, tres! ¡Vamos, Ebolos! ¡Oh! ¡Ojito! ¡Sí! ¡Cuatro a cuatro! ¡Cuatro a cuatro! ¡La mitad! ¡Oh! ¡Ojito, pues! ¡Ese es de Olos! ¡Esta es! ¡Ana, es que mira! ¡Esta es rara! ¿Hermano? ¿Sí? ¿En qué? No, aún no está totalmente plano. Bueno, ahora la siguiente ronda y la última. A ver quién gana. A ver quién gana. ¡Fallos técnicos! ¡Tres, dos, uno! ¡Y, RIP! ¡Bien! ¡Se gané! ¡Se ganó! Mmm, vale. Última por petición de mi hermano, aunque igualmente ya le gano por dos puntos más. Llevo seis, que él lleva cuatro. Entonces, pues, vamos a probarlo. ¡Ay, mira! Te había caído el estillimoro, que no nos dimos cuenta. ¡Sí! Ahí está. ¡Por las explosiones! Sí. Creo que fue por alguna explosión. Ahí está. No sé si lo vean. Ahí, vean. Ahí están. Bueno. ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Vamos a verlos! Está tamboriendo tu voz. Sí, pero me ganaste el porro, dicen. Bueno, igualmente, ¿qué varía ganando? Yo a... Tú cinco y yo a seis. Tú cinco y yo a cinco. No, yo ya llevo seis. De nuevo. Bueno. Bueno, esta guía para acabar el video. Tres, dos, uno. ¿Ready? ¡Tres! ¡Vamos a verlos! ¡Ojito! ¡Ojito, pues! ¡Okey! ¡Ya es su ciencia! Termino ganando por siete y me hermano a cinco. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, compartan el video con los demás. Y adiós. Adiós. Di adiós, Indoraptor. ¡Gracias! ¡Gracias!